Amigos televidentes, buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos ya en miércoles, mitad de semana. Hola, mi estimada Gaby. Hola, ¿cómo estás Hernán? 24 de noviembre. En la mañana decía, a un mes de Nochebuena. Te iba a decir eso, me robaste las palabras. Muchísimo, uno. Hasta darse cuenta, ya está terminando cualquier tipo de actividad. ¿Ya compraste los regalos? ¿Ya compraste los regalos? No, todavía. El amigo secreto. Hay que mandar a telas del exterior. Público exigente. Sí, sí, hay que tener en cuenta también que podemos traer, ¿no? Yo prefiero lo nuestro, prefiero las cosas de nuestros artesanos, prefiero el trabajo de las personas que emprenden y lo hacen muy bien. Creo que eso deberíamos aprovechar. Sí, sí, hay que aprovechar, por ejemplo, este viernes que va a haber el Viernes Cusni. Ah, sí. La segunda edición del Viernes Cusni. Muy bueno. Justamente podemos aprovechar y comprar, por ejemplo, en la Plaza Rotary, en la Plaza Santana, que es de los hippies que les conocemos acá, ¿no? Sí, sí. Y también el 9 de Octubre. Entonces, se puede apoyar ahí a los artesanos, a los emprendedores, comprar cualquier regalito y aprovechar los descuentos que ellos van a tener entonces este viernes. Sí, además, los productos de acá, de nuestra ciudad, son elaborados de artesanos con una altísima calidad, que no envidia a ninguna parte del mundo. Así es que aprovechemos, impulsemos nuestra economía. Si es que usted tiene un recurso para dar un regalo a sus amigos, a sus familiares, hágalo de esta manera. Vaya a los lugares que tiene nuestra ciudad, que son amplísimos, y comprar algo de lo que hacen nuestros artesanos. Recuerde que cuando usted compra algo de un artesano, lo que está dando es trabajo, alimentación para él, para ella, para su familia. Y eso, obviamente, es dar la tranquilidad para poder estar bien, al menos en este fin de año, después de pasar una pandemia durísima. Durísima. Muy, muy dura, especialmente este grupo, el grupo de los artesanos, se ha visto afectado, ¿no?, durante la pandemia, porque no podían trabajar, no podían salir a vender sus productos. Y esta es la mejor oportunidad que tienen, esa reactivación, para poder apoyarlos también, comprar. Así que no solo va a ser el viernes, te cuento, va a ser viernes, sábado y domingo, que van a estar con estos descuentos. Así que aproveche, aproveche y apoyemos. Buscar un tiempito, buscar un tiempito e ir a estos lugares. A ti, ¿qué te hace falta? Por ejemplo, una cuchara mama o algo para la comida en tu casa. A la Rotary, rapidito. Claro, de las... Sí, son bonitas, te cuento. Sí. Muy, muy bonitas las cucharas allá, que son hechas de palo. Ayuda, tiene doble uso. Y sirven normalmente para... Para poder hacer los alimentos. Y eso en una ollita de barro. Uy, uy, uy. Sí, así es. La comida que hay de barro y con cuchara de palo, increíble, ¿no? Pero bueno. Empecemos. Empecemos. Empecemos con información, como decíamos, no tan buena por todo lo que pasa aquí en la ciudad, pero nuestro deber es informar. Y justamente les vamos a comentar que medidas sustitutivas recibió el conductor implicado en la muerte de un venezolano que murió tras ser arrollado este sábado en la calle Vega Muñoz y Luis Cordero en el sector del Parque María Auxiliadora. El sospechoso marcó positivo en la prueba de alcoholemia y tiene cuatro detenciones anteriores por manejar, imagínate tú. Esta mañana, familiares y amigos de la víctima convocan a las ocho de la mañana a un plantón en el complejo judicial de Cuenca debido a que el presunto responsable de esta muerte quedó en libertad, pero portando el grillete. ¿No están de acuerdo? Así es. ¿Y no les falta razón? Sí, pues imagínate, imagínate cuatro detenciones por manejar en estado etílico. Mira, miren la acera donde está la evidencia. ¿Cuántos metros tiene esta acera? Un poco más de dos metros. Dos metros, dos metros y medio más o menos, porque es ancha, es ancha la acera. ¿El señor qué fue a hacer? A comprar pancito. Bueno, salió a comprar. Para la familia de nacionalidad venezolana, eso no se debe tomar en cuenta, eso para nada. Salió a comprar, viene este vehículo, lo arrolla y lo mata. Viendo que no llega el familiar, salen a buscar y se encuentran con esta terrible noticia. Dos hijos, menores de edad, en la orfandad. Dos hijos. Increíble, ¿no? Es terrible estar. Esto. Lo que me queda, a mí la pregunta es, ¿por qué las medidas sustitutivas? ¿En base a qué? Hay una muerte. Ahí yo no entiendo. ¿Grillete? Así es. ¿Antecedentes? Yo no sé. No. Aquí hay que preguntar a las autoridades, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Al juez. Al juez. Al juez. Al juez. Al juez. Al juez. Entiendo que es clarísimo, hay una persona fallecida, eso se emite en el informe, va a la fiscalía, la fiscalía va a la justicia, a los jueces o al juez y determina la sanción. ¿Qué pasó en este lado? ¿Qué pasó en este lado? ¿Que no fue bien el informe de la policía? Entiendo que no. No acusó de manera adecuada a la fiscalía, entonces hay que preguntar. ¿Qué pasó ahí? ¿Y el juez por qué toma esta medida? Si es que hay una persona fallecida. Yo no entiendo ahí. O sea, personalmente yo no entiendo. ¿Qué pasó allí? Sí, gente, incluso es muy rápido, muy rapidísimo el tiempo en el que se toman para tomar la decisión de las medidas sustitutivas de sábado a ayer, por ejemplo, que le deciden que salga en libertad con uso del grillete y todo. Siempre hay los, entiendo, o sea, no soy abogado, pero entiendo que hay los 30 días de prisión preventiva para que se hagan las investigaciones adecuadas. Yo creo que aquí también hay que diferenciar una cosa, es que decíamos que no se abuse de la prisión preventiva, pero que tampoco se deje sin utilizar esta opción. Exacto, tiene que ir a la investigación. Porque estamos hablando de una persona fallecida. Totalmente de acuerdo. Entonces, hay que esperar a ver qué es lo que dice, reiteró la justicia, hay que esperar a ver qué es lo que resuelve, porque obviamente tiene o debe enmendar esta decisión, y es lo que están pidiendo los familiares, que obviamente se haga justicia, que es lo mínimo que se puede pedir. Así es, así es. Esperemos, esperemos, estaremos atentos a esta situación, pero bueno, pasemos, pasemos a otro tema también, inseguridad, lo que se vive aquí en la ciudad de Cuenca, amigos, es un tema de todos los días, Hernán, el tema de la inseguridad. Justamente en Cuenca, seis delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en la avenida España, al norte de la ciudad. Es lo que estábamos viendo, donde torturaron a una mujer de 60 años con descargas eléctricas de una batería de un vehículo, para que les indique dónde tenía el dinero y las joyas. El dolor de las descargas eléctricas obligó a la persona adulta mayor a entregarles 12 mil dólares en efectivo y un lote de joyas que tenía en su hogar. Los integrantes de la policía de la Soya aseguraron que la víctima indicó que los responsables del robo tenían acento colombiano y que ingresaron a la vivienda por un parqueadero de venta de vehículos. Colocaron una escalera y entraron por una ventana del segundo piso. Ahora los uniformados buscan a los responsables de este nuevo robo en la capital de la Soya. Imagínate. Seis delincuentes, acento colombiano, reitero. Acá no estamos hablando de nacionalidad, estamos hablando de delitos. Así es. No importa quién lo haga, hay un delito. Segundo, ¿qué pasó ahí? Nadie vio que pongan la escalera, que suben, ingresan, la torturan. Hay información de por medio. Por supuesto. ¿Cómo se enteraron que tenía dinero? ¿Cómo saben que ya tenía dinero? ¿Cómo sabían que tenía joyas? Entonces, algo pasó allí y hay que investigar. Y sobre todo estamos hablando de una nueva banda delictiva. Así como felicitamos el día martes ayer a la policía por capturar a una banda. Ahora exigimos que le busquen a esta otra banda. Y obviamente, pues, y esto asusta, asusta. Totalmente. Ingresan por un parqueadero, ponen una escalera, suben al segundo piso, ingresan por una ventana, la torturan. Esto no he escuchado yo aquí. Ay, imagínate. Torturada. Justo ahí está, mira, ahí está la escalera, la ventana. Torturada. Una señora adulta mayor. Para que le diga dónde está el dinero. Así es. Y obviamente, con esa descarga eléctrica, uno, pues, termina diciendo hasta lo que no debe decirlo. Imagínate el susto, porque justamente ayer pudimos cubrir esta nota. Y lo que nos decían es que la señora, escucha los ruidos, prende la luz y se encuentra con estos sujetos, ¿no? Se asusta increíblemente, pues, no es de otra manera. Se asusta. Enseguida le amarran, le amarran, ingresan y le empiezan a pasar descargas eléctricas en sus manos, en los dedos. Y todo eso nadie se dio cuenta. Nadie, imagínate. Nadie se dio cuenta. Aparentemente hay cámaras de videovigilancia en el sector, que la policía judicial está haciendo las investigaciones correspondientes. Entonces, pero yo creo, como tú bien lo dices, ya se conocía, ¿no? Ya se conocía, ya tenían como que sondeando toda la situación de que estaba la mujer ahí, a lo mejor sola. Eso justo estaba pensando, o sea, estaba sola, no vive con nadie, pero nadie puede ayudar. Imagínate. Esperemos, esperemos que las autoridades también puedan dar con esta banda, ¿no? Esto asusta. Totalmente. Créanme que asusta. Y por favor, exigimos ya rápida acción y que obviamente pues se pueda poner a buen resguardo estos delincuentes. Son delincuentes, hay que llamarlos así. Así es. Terrible. Bueno. Vayan a tur. Pausa. Vamos a una pausa comercial, amigos, y en seguida regresamos con mucho más. Tenemos mucho más, amigos. Así es. Novedades de última hora. Novedades de última hora. Tú tienes información importante, Hernán. Hace pocos minutos se informa, amigos, que en Cantón Huachapal, en el sector Corazón de Jesús, hay un derrumbe. Estas son imágenes de última hora. Es de gran magnitud que tapa la vía estatal en su totalidad. No hay ingreso a los cantones nororientales. Es lo que piden al Ministerio de Transporte y Obras Públicas de que se realice la limpieza de manera urgente. Esta vía está un poco más allá de la Y de ingreso hacia el Cantón Paute, hacia los cantones del nororiente de la provincia de la Soi y que conectan con el Cantón Méndez. Es decir, no hay paso para el Cantón Huachapala, para el Cantón Empan, Sevilla de Oro, Guarumales y hasta Méndez. Y recuerde usted que también hasta mañana, 6 de la tarde, también no hay paso en el kilómetro 91 de la quebrada de Jurupis porque están colocando el nuevo puente. Pero usted sí podría ingresar, podía ingresar hasta, por ejemplo, Sevilla de Oro. Con este derrumbe, deslave, no hay paso. Se suma a la vía de Cuenca Molleturo que está cerrada a esta vía. Lo que solicitan es que envíen maquinaria de manera urgente. Lo que hacemos también es un llamado, por ejemplo, al Cantón Huachapal debe tener una maquinita por ahí. No esperemos al Ministerio. Por lo menos abramos la vía hasta que el Ministerio de Transporte retire las rocas. Miren, son rocas de gran tamaño. Eso obviamente es producto de las intensas lluvias que estamos soportando en la región austral y que obviamente han caído en las últimas horas en el Cantón de Huachapal. Hay incluso hasta neblina, como podemos ver. Este es un video que nos han hecho llegar hace pocos minutos de la gran cantidad de piedras que han caído sobre la vía. Afortunadamente no hay personas heridas y eso sin duda es importante, pero hacer un llamada a Huachapal, el pan, sevilla de oro, incluso al mismo paute, para que puedan enviar maquinaria urgente y abrir el paso provisional. Miren la señora cómo pasa. Pasa una señora por ahí y la piedra está mucho más arriba. Sí, sí, sí. Son piedras muy altas. Son grandes, de magnitud. Son tres metros de diámetro, al menos lo que podemos mirar en las imágenes que nos han enviado, que son hace pocos minutos. Esperemos, esperemos entonces la respuesta oportuna de las autoridades, tanto del GAS de Huachapal como también del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ah, esta vía es del Ministerio. El Ministerio. El Ministerio. Pero metamos manos, siempre digo que si podemos meter manos y apoyar, hay que hacerlo. Y si hay cómo, inclusive, o sea, si hay maquinaria, pues dos máquinas por ahí, en cuestión de dos horas, tres horas, ya está por lo menos, ha visto un paso provisional, porque las piedras son muy grandes, ¿no? Sí se puede hacer. Pero bueno, te cuento, habemos intendente ya. ¿Ah, sí? Habemos intendente. Habemos intendente. Justamente desde la gobernación de la SOAI, informaron que el abogado Andrés Vicuña inició sus funciones como intendente general de policía. Vicuña es abogado en libre ejercicio desde el 2001 y se ha desempeñado en cargos como secretario general y director de coactiva y coordinador jurídico del Banco del Estado, asesor jurídico de la empresa pública del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento, así como del Ministerio de Deporte y de la Intendencia de Policía de la SOAI. Como primera gestión, coordinó junto al gobernador Matías Abad y entidades de control los operativos que se ejecutarán esta semana en la provincia. Entonces, este fin de semana esperamos verle en acción ya al nuevo intendente de policía. Como Superman. Sí, que siga con estos operativos. La jefa política. ¿Qué pasó con el anterior? No, no. El anterior gobernador, perdón, intendente, Franklin Rojas, se denunció. Lo nombraron un día, denunció, lo pusieron a otro. Luego vino el doctor Wilches, aparentemente no ha aceptado el cargo del doctor Wilches. Un día, dos días. No aceptó. No estuvo ni para la bienvenida. Bienvenida. Nada, nada, ni para el cafecito de bienvenida, nada. No estuvo, no aceptó aparentemente el cargo. Estuvo encargada la jefa política, Jenny Bermeo ha estado haciendo el cargo de jefa política y de intendenta encargada de la SOAI. Desde ayer, este es el doctor Vicuña. Esperamos entonces que ya se quede en el cargo y empiece a trabajar. Bueno, revisaba la información, hoy a las 11 de la mañana se anunció que darán ya el pronunciamiento definitivo sobre el tema del pase del niño, ¿no? Ay, perfecto. El pase del niño. El alcalde ya anunció que regresa a la calle Bolívar porque inicialmente pensaban hacer en la Huayna Capa. Ahora regresa a la calle Simón Bolívar. Dicen que es el Quinto Río, ¿no? Sí, sí, sí. El Quinto Río. El Quinto Río. 70 mil personas bajan en contravía por la calle Simón Bolívar para, obviamente, pues, agradecer los favores al niñito Dios, al niño viajero. De salir disfrazado. De mí, sí. Este 24 de... Son... Este 24. Son de 1961 empezaron los pasos.